Rosario Sáenz de Fundenic muestra preocupación en el manejo de los residuos de la capital que continúan contaminando las fuentes de agua. En el caso de Managua, la situación y de algunos departamentos o municipios que comparten la condición de Managua es triplemente preocupante. ¿Por qué? Porque los residuos van a parar en su mayoría a los cuerpos de agua. En este caso, el lago de Managua. Recientemente, una información de la alcaldía señalaba que casi dos millones de libras de residuos se encuentran alojados en los cauces de Managua. Una situación realmente alarmante porque una parte la logra recolectar la municipalidad, pero la gran mayoría va a parar al lago de Managua, con el lago Solotlán. ¿Qué hacemos con esta situación que es realmente suicida? Suicida digo porque mañana vamos a requerir de cuerpos de agua para podernos abastecer. Hoy día Managua se abastece de la reserva estratégica de agua que son las aguas subterráneas. Pero cuando esas aguas subterráneas dejen de seguir produciendo agua para el abastecimiento de los Managua, vamos a requerir del agua superficial. En realidad, esto debería de ser inverso. Deberíamos de estar usando las aguas superficiales y dejar como reserva las aguas subterráneas. Saenz recomienda que las autoridades municipales inviertan más en la colecta de la basura. Bueno, en realidad la responsabilidad de la recolección de los residuos, el manejo y tratamiento es de las municipalidades. ¿Qué fue lo que pasó después del 2007 cuando realmente dejó de haber una preocupación de parte de las municipalidades por los residuos? No sé. No tenemos claro. Incluso nosotros teníamos una campaña de Yo no tiro basura, que era una manito que trataba e incentivaba la conciencia ambiental de no tirar la basura. Pero de repente se hizo masivo ver lugares públicos con muchos residuos. Y eso se debió en gran parte a que estaba fallando el sistema de recolección de basura. Creo que no se vale que las municipalidades continúen invirtiendo en cosas cosméticas y no inviertan en lo más importante, en las líneas estratégicas de trabajo de la municipalidad. Debe de haber inversión hacia eso. Basta de andar pintando de colores, basta de andar con banderolas, basta de andar con estos excesos de consumo para la alegría nacional cuando la alegría consiste en tener mejor salud y una mejor calidad de los servicios que se prestan por parte del Estado. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.